¡Suscríbete! ¡Banda Cuyacancito! Desde Tierras del Pacífico ¡Banda Cuyacancito! Con todo su ritmo y sabor desde los aires inaloenses ¡Banda Cuyacancito! ¡Banda Cuyacancito! Muchachito que reaba ganado en un par de años Sería un gran capo Y que me acompañe la banda hasta llegar al campeón Si, por primera vez en el rodeo el jefe de jefes No te pierdas, será único espectacular Amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy moviendo Porque los mejores eventos se viven aquí, en el jefe de jefes Aunque no tenga riqueza en dejar los nuevos Te ofrezco mis besos, caricias y abrazos Que valen más que los millones, no les hagas caso No te lo puedes perder este sábado 3 de mayo Te esperamos en Avenida San Francisco número 107 Los Reyes La Paz Informes y reservaciones al teléfono 58 55 89 85 56 91 0605 Preventa 80 pesitos Sábado 3, invadiremos todos sus sentidos En el rodeo el jefe de jefes Ahí nos vemos mi compa Más, más de 5 CubaOver, la Paz Volcamos Subtítulos Mas, más de 10 Pedróle, la Paz En el rodeo. Toma Subtítulos Reves Esas